Uy, ¿tú crees que duela una cruz? Cómo no, cargando con mi cruz... Ah, que no, es lo que cala, son los filos. ¿Cómo dice la canción? La cruz no es lo que pesa Son los filos, cariño canto, cariño santo Yo no te suejo y aunque me griten Y aunque me griten que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Y hay varias canciones dedicadas a la cruz, ¿no? Sí A ver, ¿cuál es la que más se oye? Cruz de Olvido Sí, es la que más se escucha ¿De los hermanos? De Juan Saizar Y hay una moderna, ¿no? Bueno, moderna, no tan moderna, es de los ochentos Cruz de navajas por una mujer De un grupo español, ¿no? Brillos mortales despuntan al alma ¿Era de Mecano? ¿Es de Mecano? Sí, de Mecano Y también otra que han cantado aquí es la Cruz de Madera Ah, sí, esa es otra Y esta es de dolor ¿Y tú, de qué quieres tu cruz? No, no, ahorita no No hablen de cruces No, bueno, cuando te toque Cuando me toque dejar este Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata, te tienden la mano Si nada tienes, ni quien te haga caso Es otra cruz también Cruz de Palo, se llama Ah, sí A ver, ¿y te la sabes completa? Creo que sí Órale, pues Vamos a escuchar esa Es Isidro Castro Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienen plata, te tienden la mano Si nada tienes, ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba No más me pongan una Cruz de Palo Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La cruz que me guiaba Se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar De nuevo creyó el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nada espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La cruz que me guiaba Se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar La cruz que me guiaba La cruz que me guiaba Cruz de Palo Pueden ser palo de escoma, que terrible Pues todas las cruces son, bueno, ahora ya hay de metal, de concreto. De mármol. De mármol, sí. Cruz de palo. De plástico. ¿De plástico? Pues sí, hay cruces de todo, ¿no? De oro. Ah, claro. Es bien cara. De plata. Y esa que dice, cruz, cruz, que vaya el diablo y venga Jesús. Pero es el remolino, ¿ah? Sí. Recordé que en Querétaro hay un museo, la casa, Museo Casa de la Zacatecana. Allí hay una habitación grande. ¿En Querétaro Casa de la Zacatecana? Sí. Ah, qué curioso. Es que esa casa es antigua, en la época del virreinato. Llegó ahí un matrimonio que el señor era, pues ellos eran de Zacatecas. Y vendían lo que era oro y plata de las minas, que eran propiedad de este hombre. Pero, pues, con el tiempo, bueno, ahí surgió una leyenda muy interesante también. Pero con el tiempo en lo que yo iba, es de que una de esas habitaciones se llama la habitación de la cruz. Esas paredes tienen cantidad de cruces, son mil cruces, de todos los tamaños, materiales, con el Cristo, sin el Cristo. Y por eso le llaman así. Y dicen que ahí embalsamaron el cuerpo de, no recuerdo si de Maximiliano o de Mejía. Ahí lo embalsamaron. Entonces, de eso fue lo que yo me acordé. Y luego cuando las mamás dicen, este hijo es mi cruz. Ajá. También, ay, ¿sabes qué? También hay en Querétaro las crucecitas que salen de un árbol en el Día de la Cruz. Ajá. Que es el único árbol que se conoce que tiene esas espinas en forma de cruz. Así es, y nada más en esa fecha. ¿Y recuerdas aquel escenario en forma de cruz que se volvió tan famoso? Cuando Jenny Rivera fue su última presentación en un escenario en forma de cruz. Y hasta decían que era una señal, que ya se iba rapidito al cielo. Ay, pues ya nadie va a volver a cantar en este. Exacto. Sí. Y estaba recordando que hay cruces que tienen un letrero arriba, ¿se acuerdan? Una pequeña frase, una palabra que en realidad se traduce como una frase. ¿Rip nada más dice, no? ¿O cuál? No, no, no. Rip es descansa en paz en latín. Es Inri. No sé. Inri, ¿no? ¿Y qué quiere decir? ¿Tú sabes? Híjoles. Pues es que supuestamente está escrito en latín y en hebreo, creo, ¿no? Sí, el que ordenó que se pusiera eso, lo pidió en las lenguas que se hablaban en esas ciudades, en hebreo, en latín y en griego. Pero la más conocida es la que está escrita en latín. Jesús, rey de los judíos, ¿no? Ándele, sí, sí, sí. ¿Y quién lo puso? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Y quién ordenó que se pusiera ahí? ¿Tú te acuerdas, Carlos? Pilatos, ¿no? Sí, mira. Él sí fue al catecismo, ya ven. Él sí fue al catecismo. No se me nota, pero sí. No, con esa cara de pingo que tienes. Además, debes haber sido un niño muy travieso. No, ok, ok, tranquilo, chavito. Ah, poco. Sí, ya los pingos se me salieron más grandes. ¿Es la doctrina que le dicen a él, el catecismo? Ya está, ya. ¿Es la doctrina, el catecismo? Sí. Antes le decían la doctrina, ¿no? No, pues es lo mismo ir al catecismo, es para aprender la doctrina. Porque allá me decían en la casa, ande de chamaco, vete a la doctrina. Sí. Vete a bañar, pero no me gustaba mucho bañarme, ¿no? Cuando estaba hecho. Nomás me mandaba al río. Pero sigues, ¿no? Sigues sin gustarte. Pues es que a veces el agua es muy fría. Pues compra un calentador, checo. Oye, están tan caros, ya no alcanzas. Y así como estamos, pues no hay dinero. No te quejes. Mira, Adelita, este... Yo el otro día fui a comprarlo. Mejor saco el agua al sol unas dos horas antes para bañarme. Y la caliente. Con el sol tan intenso que ha habido en los últimos días, con razón. Mira qué mentiroso es, checo. Él comenta que en su pueblo hace muchísimo calor. Que llegan a más de 40. ¿Cómo no se iba a bañar? Sí, no, no, no. Ah, no, ya lo conocemos por mentiroso, ¿verdad? Sí. Ahí lo que menos quieres es agua caliente. Para lo único que es veras la presencia de checos para tocar la guitarra. Nada más para eso. ¿Sabes? Pero muchas veces no le creemos a checo o comenta alguna experiencia o cosas así y no le creemos. Y luego llegan llamadas diciendo que sí es verdad lo que dice. Muy poquitas, por cierto. Muy poquitas cosas. Nicolás López de Jesús, de 79 años, nos llama de Vicente Guerrero. El lugar de Querétaro se llama Barrio de la Cruz. Es donde Antonio de Jesús, que era un padre, clavó su bastón en la tierra y de ahí salió el árbol que da crucecitas. Ahí también estuvo preso Maximiliano. Y Pilato es el que mandó poner el letrero de la Cruz de Jesús. Es Poncio Pilato. Sí, eso había dicho Carlos, que sí es el único que aquí fue al catecismo. Oigan, ¿ya los invitaron al bautizo? ¿A mí cómo? Ay, no, a mí sí. ¿A ti sí? ¿Ya te llegó la invitación? Ya sabes. Oye, pero ¿un invitado lleva mil? Cuenten con ello. Ah, bueno. Los gorrones. Entonces prepárense, saquen sus mejores ropitas. Los sombreros. Los mejores trapitos del clóset. Porque va a estar, fíjate, va a estar Carlos, va a estar Isabel, va a estar Guillermo, Jorge, y sobre todo va a estar Carlota. La mera mera, pues hay un cuadro. No, va a ser bautizada la princesa Carlota, hija de los duques de Cambridge, el próximo 5 de julio, en una capilla de la familia, en la residencia de Sandringham, en Inglaterra. Y ahí estará Isabel II, presenciando el bautizo de su bisnieta. Sí. La capilla es Santa María Magdalena. Así que tienen casi un mes para preparar el viaje que nos va a invitar Argelia Colina. Fue un hombre histórico para ellos, Carlota, ¿no? Y la esposa de Maximiliano en los... Pero no tiene nada que ver Maximiliano con los príncipes de Inglaterra. Ah, pero le pusieron a su niña Carlota. Pero no por ella, no por Carlota, la de Maximiliano. Los que vinieron aquí, que tenían hartas tropas. No, no, pero no tiene nada que ver. Estos eran austríacos. Ah. Y estos son ingleses. No, le pusieron Carlota por el abuelo, por el... Fíjate que estaba viendo que el nombre completo está larguísimo de la chavita, ¿no? O sea, lleva el Carlos, lleva Diana, no sé qué tantos nombres tiene el nombre de la princesa. ¿Cómo? Carlota Isabel Diana, nada más, de Cambridge. Y Carlota debe ser por su abuelo, por el príncipe Carlos. Carlos, sí. Por su abuelo. Isabel por la bisabuela y Diana por su abuela. Así es. Para que le digan, bebé hermosa, ¿cómo está la nena, la princesa? ¿Así les dirán tú, aunque sean príncipes? Yo digo que sí. Un bebé es un bebé. Mariana, escucho por su abuela. Y no puedes decirle, a ver, Diana Carlota, ¿no? Número tres. Ahí sí es la bebé, la princesa de papá. Y cuando la mamá le habla a una de las nanas, le dice, ¿trae a la princesa o trae a Carlota? ¿O trae a la bebé? No, a la princesa. Yo creo que ahí con las servidumbres puedes traer a la princesa, por favor. ¿Y tomar a biberón como todos los niños? Sí, pero cualquier biberón, me imagino, ¿no? Sí, no, de los que venden en el súper. No, creo. Oye, ¿se irán con la nodriza? El hábito de la nodriza. ¿A quién sabe? Porque en esa época, pues, ¿cuáles biberones no eran la nodriza? Sí, durante mucho tiempo en la nobleza utilizaban nodrizas. Sería bueno conocer esos detalles. Sí, esos detallitos. ¿Y usar pañal desechable? ¿Y de cuál, tú? Sí, ¿de cuál? Oye, Serena, pues, las niñas desde chiquitas todas son princesas, ¿no? Yo oigo que les digo, ay, mi princesita, la mamá, a todas, a todas dicen princesas. Ay, qué bonita princesita, sí. No, nada más a las mías, fíjate. Oye, o le darán la mamila, como me acuerdo, este, estábamos en un cerro lejos de ahí, del rancho, aparte. Estábamos en un rancho, estábamos entre la sierra, este, en una, cuidábamos chivas. Y la, y me acuerdo que una señora tenía un niño y le daba, compró una, una tetera, nomás la pura chichita, así de, chiquita, y, y luego con una botella de coca. Y nada más, y nomás se la embrocaba, era como, o sea, era plástico, ¿no? Pero, nomás se la embrocaba la botella y así se la daba. Sí, eso era frecuente. Con una botella de coca, era de refresco. Y en el campo, pues, tienen que buscar esos recursos. Y además, ese chupón lo pasaban para todos los niños. Sí, yo me acuerdo de eso, que era un envase de refresco. Sí, pero si no había de otra, pues... ¿Sabes de qué me acordé? De la película de los tres huastecos. ¿Ves qué? Pues, como le hacían, eran tres. A uno le pegan el pecho derecho, al otro el izquierdo, y al último le agarran, crean una botella de tequila, le ponen... Y, órale, por eso te dan a entender ahí, ya quién es quién. En una caricatura fue muy curioso ver que había cinco bebés, pero con una mamila le insertaban, pues, sí, arriba, un guante y le hacían un hoyito en cada dedito y así se los daban. De esos guantes para lavar los trastes. Sí. Nada más bien amarrado para que no saliera la leche. Bueno, Cetín, ¿ustedes creen en lo largo de tantos años las madres tuvieron que ingeniarse? Sí, 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 ¿cómo le hacían? Y luego que ni bien se esperaban y ya estaban embarazadas del otro y del otro y del otro, pues, ¿qué hacías? ¿Seguirle dando? ¿Y cómo? ¿Y si ya no tenías leche o qué pasaba? Sí. Yo creo que todas estas cosas que ahora disfrutan las nuevas mamás han ido evolucionando desde hace mucho tiempo. Oye, a mí una cosa que me impresionó fueron las bolsitas esas donde puedes guardar la leche del niño y la puedes congelar la leche. Es una cosa moderna para que cuando las mamás trabajan, quien los cuide, le siga dando la leche materna. Sí, hay recipientes especiales y hay también tiraleches especiales porque antes nada más era una bombilla para extraer la leche y de la bombilla la pasabas al biberón. Pero ahora no, ahora hay unos eléctricos y no, no, no. Todo ha cambiado. Decía una amiga, así me vuelvo a embarazar, tú, pues, ya todo está tan fácil. Y antes no. Bueno, así como fácil, fácil. Pero acuérdate, el tiraleche, yo me acuerdo, falta de práctica, tiré, rompí como tres. Y siempre, pues, es un vidrio y muy pesado. No, hombre. Era, y después la niña ni quería comer. No, 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 no. Luego les platico. Bueno, luego nos platico. El negocio que hice. No, 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 no.